...cambiando, y bueno, en este momento está llegando en Punta Pérula, en Chihuatlán, pero quiero decir quiénes son los que estamos participando coordinados entre el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. Son 6.922 elementos, 741 vehículos y 446 maquinaria que tenemos ya desplegada en las distintas regiones para que inmediatamente pasando el efecto nos traslademos todos en auxilio, en ayuda, y bueno, pues a reconstruir lo que se haya devastado, como bien lo dice usted, ojalá y pase pronto y podamos nosotros primero no tener pérdida de vidas humanas, que es lo que más nos importa. Cuando estamos hablando de su paso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo prevén ustedes que dure el paso del huracán una vez, antes de debilitarse, cuando ingrese ya, se adentre más allá en México? Bueno, este impacto fuerte sería entre dos y tres horas, y después vendrán las precipitaciones pluviales porque viene con mucha agua, y tendremos que estar muy atentos a las inundaciones, a los ríos, que están teniendo una creciente importante, por eso invitamos a la población a no cruzar ni arroyos ni ríos, tenemos personal ahí de protección civil del Estado, del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, entonces se ha desplegado un gran operativo, en este momento están concentrados, porque está impactando severamente ya en esta región, y bueno, pues van más de 20 minutos, estaremos esperando cuál es el recorrido, y muy pronto, con mucho gusto, les damos información objetiva de lo que haya sucedido. Pues gobernador, sé que es un momento crucial, debe usted estar muy ocupado, así que le agradecemos muchísimo que se haya puesto en contacto con CNN en español, y atender, a atendernos por unos minutos para ayudar con esta información, a que los mexicanos allí en las costas del Pacífico estén enterados, y por supuesto la gente que sigue muy de cerca lo que sucede en su país. Gracias de nuevo, y esperamos un balance positivo, sin pérdidas humanas que lamentar. Eso esperamos, y les agradezco mucho la oportunidad de comunicarnos con su auditorio, y les estaremos informando. Gracias. Gracias, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hablándonos desde Jalisco, donde dice hace 20 minutos ya tocó tierra, Patricia, con fuertísimos vientos nos dicen, ya le han reportado algunos árboles caídos, techos derrumbados, y bueno, están esperando que pase un poco más el fenómeno para atender la emergencia como se presenta. Ya regresamos con más de Panorama Mundial, en vivo, desde Buenos Aires. A continuación, nuestros mensajes publicitarios.